Estamos con Rosario Ledesma, jugadora de Estudiantes. ¿Cómo te sentiste hoy en el partido? Bueno, muy cansada. No le quiero echar la culpa a la cancha, pero vuelvo a repetir lo mismo de siempre. Nosotras no estamos acostumbradas a jugar tal vez en este tipo de campo de juego, así que se nos complica. Y creo que más que nada nos fue una mala pasada eso. La pelota picaba mucho, pero el equipo estuvo a la altura. Jugamos bien, corrimos mucho y dejamos todo. Felicitaciones por el partido, que fue un buen partido, así que nada, felicitaciones. Dale, muchas gracias.